Premio Ronda para el Mejor Disco Infantil del Año. Los nominados son Serenata Guayanesa, Popi y Las Payasitas Ni Fu Ni Fa. Y el ganador es Las Payasitas Ni Fu Ni Fa. Entrega el premio Gloria Fuente, directora de la revista Ronda. El grupo Menudo como sorpresa para Las Payasitas. El grupo Menudo como sorpresa para Las Payasitas. El grupo Menudo como sorpresa para Las Payasitas. El grupo Menudo como sorpresa para Las Payasitas Ni Fu Ni Fa. Ok, yo antes que nada quisiera darle las gracias a todas las personas organizadoras de este evento. A nuestro productor de este famoso disco, que es el señor Kiko Contreras. Y a todas nuestras Payasitas Ni Fu Ni Fa, que sé que me están viendo ahora. Y lo más importante, ¿qué es, Mami? Bueno, nosotros queremos darle las gracias a todos los niños de Venezuela, que son los que impulsan día a día nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!